Buenos días queridos estudiantes. Hoy quiero presentarte a alguien. Es Marcus, es nuevo para nosotros. Marcus se unirá a nosotros de ahora en adelante. Recuerda ser amable con él. Gracias chicos. Estoy feliz de estar aquí. Muy bien. Puedes sentarte, Marcus. Hola, soy Marcus. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lisa. ¿De dónde eres, Marcus? Soy de Colonia. Qué genial. Me encanta Colonia. Lisa y Marcus, por favor dejen de hablar. Eso interrumpe la clase. Gracias. Acabo de contarte algo sobre matemáticas. Este profesor es muy aburrido. Sí, es el señor Kunze. Es nuestro profesor de matemáticas. Lamentablemente es muy aburrido. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me encanta comer helado e ir al cine. ¿Y a ti? Lisa y Marcus, se lo diré una vez más. Deja de hablar ahora mismo. De lo contrario, te enviaré a la cárcel. Esa no era mi intención, señor Kunze. Pararemos ahora mismo. Lo prometo. Pararemos ahora mismo. Lo prometo. Es realmente muy importante que Siempre es tan estricto. Sí, no hay que jugar con el señor Kunze. Tengo que recordar eso. No quiero problemas. Lisa y Marcus, basta. Por favor, no lo haga, señor Kunze. Es mi primer día. No quiero oír ninguna excusa. Los detendrán a los dos. Te quedarás aquí otras dos horas. No quiero oír nada de ti. Cállate y haz tus deberes. Puedes irte en dos horas. Lo sentimos mucho, señor Kunze. Deja de poner excusas, Lisa. Señor Kunze, todo es culpa mía. He distraído a Lisa. No es su culpa. No me importa. Ahora estarás sentado otras dos horas. Quizá lo aprendas entonces. La verdad es que llevo mucho tiempo. Puedes decirlo en voz alta. Fue un primer día duro. Ya no deberíamos hablar tanto en la clase del señor Kunze. Tienes razón en eso. Preferimos no hacer eso nunca más. ¿Qué haces ahora? Me voy a casa. ¿Y tú? Sí, yo también. Quería hacerte una pregunta. ¿Te gustaría ir a tomar un helado conmigo? Me gustaría disculparme con usted. Esa es una buena idea. Genial, entonces te veré mañana después de clases. Me encantaría. Adiós, Marcus. Adiós, Lisa. ¿Cuánto tiempo tienen que cumplir Lisa y Marcus en prisión? A, dos horas. B, cuatro horas. C, seis horas. Escribe un comentario. ¿Cuánto tiempo tiene que cumplir? ¿Cuánto tiempo tiene que cumplir? ¿Cuánto tiempo tiene que cumplir?